La Peña Alcohine volvió a celebrar un concierto solidario para inaugurar el año y lo hizo, como en estos últimos años, con el propósito de despedir las fiestas y colaborar con un colectivo de la localidad que en esta ocasión ha vuelto a ser, como el año pasado, Amigos Especiales. Una cita muy especial para la Peña que en esta ocasión contó además con la colaboración de un grupo de madres de Amigos Especiales. Digamos que el último concierto del año y el primero del año nuevo, que como todos sabéis lo dedicamos a un concierto benéfico, que lo intentamos para ayudar a algún colectivo, a alguna persona que lo necesite y este año le hemos querido que sea para la Asociación de Amigos Especiales nuevamente. Nosotros lo hacemos con todo el gusto y la satisfacción, invitando a todo el pueblo de Coim, esperemos que se llene, esperemos que se llenen esas canastillas de los donativos de la gente, que nosotros lo hacemos con todo el corazón del mundo y yo espero que sí y que sirva para ayudar a esta familia. Desde aquí pues darle las gracias a todos y cada uno de los vecinos que esta tarde nos van a acompañar y a que nos ha podido acompañar también y desear a todos pues un feliz año nuevo. Las madres han preparado también un villancico que nos lo van a ofrecer después también, digamos, pues a la mitad de lo que sería el concierto. Nos lo comentaron del grupo Alcoine, que si podíamos, como somos los protagonistas hasta ahora, que si podíamos cantar y bueno, nos hemos lanzado a cantar, nos vemos cómo sale. No hace falta mucha ayuda y agradecemos al grupo Alcoine, que ya lleva dos años ayudándonos, que nos viene muy bien, a todo el pueblo de Coim que también nos ayuda y nada, que de verdad que no hace mucha falta. Estamos abiertos todas las tardes, desde las tres y media hasta las siete y media de la tarde y quien quiera ver la asociación, como trabajamos, desde en formarse de algo, allí estamos, lo esperamos quien quiera. Desde el Ayuntamiento de Coim también quisieron sumarse a esta cita en la que dos colectivos de la localidad se involucran en un bien común y con la que se consiguió recaudar más de 1.000 euros que contribuirán a la labor que desarrolla Amigos Especiales en su día a día. Un importe total que se ha recaudado esta tarde de 1.158 euros. Un buen aplauso. Otro aplauso. Yo quiero agradecer a la Peñalco INE que siempre tiene este acto solidario con las distintas asociaciones, cuando no es Cáritas o Servicio Social incluso en otro año y quiero agradecerle a ellos porque la verdad es que siempre colabora con todas las familias, hay familias de Coim que le ayudan y yo quiero agradecer y decir siempre que el Ayuntamiento siempre está a disposición de estos actos solidarios como no en estas circunstancias que ahora hay muchas familias que lo están pagando mal. Con un repertorio eminentemente navideño y con guiños a la tradición coineña, desde la dirección musical del coro quisieron destacar la importancia de la solidaridad del pueblo en este tipo de encuentros y la enorme satisfacción que produce preparar un recital como este. Coim es un pueblo muy solidario y responde no solo a las cosas que organizamos nosotros de la peña al Coim, sino de cualquier colectivo que organiza cualquier actividad de tipo solidario responde y en este caso la prueba está que el convento está lleno y esperemos que tengamos un buen concierto. Es un guiño a las cosas de Coim y demás, pero bueno, creemos que son fechas de estas cosas y este año además dedicado a amigos especiales que son niños pues yo creo que la Navidad es de los niños y por ello además lo hacemos. ¡Gracias! ¡Gracias!